Por ser un símbolo de identidad para Durango, el alacrán se ha convertido en una de las principales atracciones para los turistas que desean recordar su visita al estado. En los pasillos del Mercado Gómez Palacio, en el centro histórico de Durango, se pueden encontrar alacranes de distintos tamaños, desde pequeños llaveros de un centímetro hasta relojes de 25. Botas, espuelas, tazas y playeras son algunos de los objetos que pueden adquirirse, aunque la oferta es amplia, los locatarios aseguran que mucha de la mercancía que allí se vende es importada de Oaxaca, Guadalajara, Guerrero e incluso Taiwán. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviada Notimex.